Hola, muy buenas, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar sobre la actualización de mi examen de alemán a una semana de rendir, de mi experiencia, de cómo me estoy sintiendo en este nivel B1, ya terminando el nivel, digamos, preparando el examen, estudiando ya, como les digo, a una semana del examen, cómo veo el nivel, para qué sirve este nivel, y contarles mis próximos planes con el título, a ver si apruebo o no. Bueno, si es la primera vez que ves uno de mis videos, te cuento que yo soy Laura, de Laura en Alemania, y acá en este canal vas a encontrar información sobre la experiencia de la vida en Alemania, mi experiencia y la vida en Alemania. Ya les hice un video respecto de lo que es un curso de integración en Alemania, acá tienen cómo acceder al curso con descuento, en qué consiste, qué es, todo lo tienen, les voy a dejar acá arriba los links, y acá abajo, acá atrás tienen las fotos de esos videos que ya hice, y bueno, llegamos a diciembre, casi, estamos casi en diciembre, navidad, fin de año, y coincide con mi examen B1 de alemán, del examen TELC. Lo estoy preparando, estoy muy contenta con la escuela a la que asistí, porque, no sé, yo me encontré con un buen grupo, con mi profesora, obviamente que es mi experiencia, cada uno es diferente, seguramente habrá grupos mejores, mejores profesores, pero yo estoy muy contenta con lo que me tocó, con lo que me tocaron. La preparación del examen, o el nivel en sí, todo el curso no se me hizo pesado, no requerí, digamos, de un estudio intensivo, ni dedicarle muchas horas al estudio, llegué con bastante tranquilidad, obviamente que todavía no rendí el examen, si me va mal, obviamente que toda la tranquilidad se va a ir por la ventana, pero no me siento estresada, o que tenga que invertir horas, días, sin dormir para este nivel o este examen B1, y considero que el B1 o el nivel B1 es un intermedio bajo, que no es del... o sea, sí que te podés comunicar para hacer cosas cotidianas, pero bueno, no considero que sea suficiente como para estar cómodo hablando con todo el mundo en la calle. A ver, a la vida real, en la persona local de acá, muchos hablan con otros acentos, o muy rápido, o con mucho más vocabulario, y la realidad es que no alcanza, el B1 es un nivel intermedio bastante bajo, pero también depende de cada persona, porque hay gente que tiene B1 y hace 15 años que vive acá, y obviamente que es el mismo nivel que yo, a nivel papel, digamos, el certificado, pero entiende mucho más, obviamente, porque tiene años de escuchar vocabulario que incorporó en 15 años, con gente de 7 años, de 5 años, y que habla más a nivel gramatical, peor, y por eso está en el mismo nivel, pero a nivel vocabulario se expresa mucho mejor, o sea, como que entiende mucho, y se hace entender con dificultad, pero se hace entender, pero entiende mucho más, que eso es súper importante entender, ¿no? Por lo tanto, el B1 en el certificado es muy relativo, es el B1 en el que muchos trabajos o empleos piden desde el Ministerio Laboral de Trabajo, por ejemplo, controlan que los trabajadores tengan el certificado, y por eso muchos empleadores piden el B1, es como que lo tenés que tener porque si no, no te pueden emplear, entonces, por eso es como el nivel de base, ¿no? Para el ciudadano común, porque también es el nivel de base para iniciar, por ejemplo, una ciudadanía, o pedir el pasaporte alemán para los que hace muchos años que vivían acá. Entonces, por eso es tan importante el B1, no en sí por el nivel que nos da, sino por lo que significa legalmente o para lo que sirve, ¿ok? ¿Cómo me siento yo con un B1? A ver, sí puedo decir cosas, puedo hablar un poco, pero no es de la vida diaria, que es lo que te asegura ese nivel, supuestamente cuando vos leés para lo que sirve el B1, es como para hablar en la vida cotidiana, del trabajo, escribir una carta formal, de las compras, de la farmacia, del médico, del deporte, cosas básicas de la vida cotidiana, sí, es verdad, te las da, pero si te sabes todo el libro de pe a pa, y te da sobre todo la estructura gramatical correcta, pero el vocabulario se aprende con práctica, por eso es súper importante, pero súper, súper importante, que desde el día cero que ustedes llegan y tienen la oportunidad, que no es mi caso, porque yo todavía no empecé a trabajar, es súper importante que empiecen a trabajar, porque en el trabajo es donde van a aprender, aunque sea por escuchar, por fonética, las frases y las palabras y las expresiones, ¿no? Es lo que uno aprende como los niños, como escuchando. Yo no tuve esa oportunidad porque no quise, en realidad, trabajar, preferí quedarme con mi hija, que es chica, y solamente dedicarme a estudiar el idioma, para ahora poder buscar algo, con el título, si me va bien el examen, un trabajo más parecido a lo que yo me dedico, y ya poder hacer el próximo nivel de alemán y todo esto. Entonces, ¿sirve? Sí, pero depende de tu experiencia, de tu práctica, de cuánto lo uses al idioma, los idiomas aprenden usándose, sin vergüenza, hablando, diciendo cualquier cosa, y en algún momento alguien te va a corregir, y copiando de otros que hablan el idioma lo que dicen, ¿no? Cuando tenés la oportunidad de casarte con alguien de acá, o el que está casado, ya no digo que sea bueno o malo la oportunidad de casarse, yo no me casé con alguien de habla alemán, pero las que ya se casaron, los que ya se casaron con alguien de acá, obviamente que lo tienen todos los días en su casa, a la práctica, y le preguntan a su pareja, ¿no? Cómo decir esto, o lo digo mal, bien, pero los que no tenemos con quién practicar, tenemos que buscar otras posibilidades, otras opciones. Entonces, bueno, como les decía, el nivel sirve, pero depende de ustedes, del colegio estoy muy contenta, el nivel no me parece complicado o difícil, todos lo pueden hacer, y el nivel prueba, que es lo último que quiero decir, es a nivel examen, también el examen consta de cuatro partes, que son una parte de escuchar, donde hay cuatro ejercicios para escuchar, varios pequeños audios, y de poner verdadero, falso, cuál es la opción correcta, etc. Después van a tener una parte de leer, de comprensión de texto, de varios ejercicios, en lo que es TELC, son cinco ejercicios de lectura y comprensión, también con múltiples respuestas. Luego tienen escribir una carta formal, para lo que sea, puede ser un ejemplo, no sé, para ir a pedir una cita para ver un departamento, para pedir un trabajo, para lo que sea, puede ser ejemplos de la vida cotidiana, por eso mismo es un B1, el nivel B1 se llama como de integración o de la vida cotidiana, en este tipo de exámenes van a ser de tipo de cartas, y el último punto es hablar, donde consta de tres partes, y es presentarse a sí mismo, que es la parte más fácil, porque es la que vos podés practicar, digamos, cuanto mejor la hagas, más menos preguntas te van a hacer, y más fácil de sortear va a ser, porque lo podés planificar con anticipación. La segunda parte es describir una foto, en la que vos tenés una estructura, no sabés qué foto te va a tocar, pero va a ser algo de la vida cotidiana, y en esa foto, cuanto más estructurado tengas, lo que podés llegar a preparar con anticipación, también mejor te va a ir. Y finalmente, la planificación de una situación de la vida real, con un compañero. Los orales se rinden en pareja, con diferentes, la foto es cada uno una foto diferente, del mismo tema, y la planificación la vas a tener que hacer con tu compañero, y va a ser una conversación a tiempo real, de la situación que te presenten en ese momento. La verdad es que todo se puede planificar un poco con anticipación, la estructura de algunas frases, y esa va a ser un poco la base de mi examen, porque no tengo mucha fuerza en lo que es vocabulario, y bueno, de eso depende de mi examen, ahí estoy, en la semana que viene, así que, si sale este video antes, deséenme suerte, y bueno, cuando haya rendido y tengan la nota, les voy a estar grabando la segunda parte de este episodio. Cualquier duda o consulta que tengan respecto del examen, o de lo que quieran saber del alemán, del idioma, déjenmela en comentarios, también me pueden contactar por... Déjenmela en comentarios, porque en Instagram mucho no miro los mensajes a veces. Gracias por haberme visto, y nos vemos en un próximo video.